¡Depotente! 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 Invitamos todos a que se acerquen a la tarima, aquí hay un espacio bien carácter para que vengan a bailar. ¡Banda! 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 ¡Dios Vidas y el grupito más chévere! El grupito más chévere se viene a bailar acá. ¡Allá atrás! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Oyeme! y se vino el momento más chévere del show de la 24 de mayo la hora loca ecuatoriana yo quiero que toditos acompañen con la marita arriba toditos con la marita arriba la marita arriba y como antes lo dices para vista lo leí por allá Villaquizaya la yamanca Villaquizaya la yamanca la rica óyeme la rica fuentecita 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 al lado y los grupitos van a salir de esta noche por las maritas arriba y todos juntos por las maritas arriba llavec